hola chicas y chicos de la comunidad silberiana en esta oportunidad les voy a explicar cómo subir un archivo a la nube utilizando nuestro correo institucional y cómo compartirlo para que alguna persona pueda verlo y editar sin más manos a la obra bueno lo primero que vamos a hacer es aprender a cargar un documento en la nube qué es esto de la nube no es la nube que tenemos física encima de nosotros no es una memoria virtual una memoria digital en la cual podemos almacenar nuestra información nuestros archivos para qué sirve esto pues cuando subimos un documento a la nube podemos acceder a él desde cualquier parte del mundo y desde cualquier dispositivo de esa manera será historia patria el decir es que el documento lo tengo en mi computador no puedo acerco a él a un documento en particular desde cualquier lado de esa manera se eliminan barreras se eliminan los límites bueno cómo se hará eso voy a explicarlo usando el ejercicio que tenemos para la clase de inglés de grado séptimo en el cual tenemos que descargar un archivo que se llama verbo to be este archivo está en word y lo vamos a subir a la nube a cual nube lo iremos a subir hay varias nubes normalmente las nubes tienen el nombre de él de la empresa que provee el correo electrónico entonces hay una nube para gmail que se llama google drive y hay una nube para outlook que es el que utilizamos en la secretaria de educación que se llama one drive esas son como las nubes bueno en este caso vamos a centrarnos en one drive porque la nube a la cual tenemos acceso con nuestro correo institucional entonces volviendo aquí tenemos el archivo de word se llama verbo to be lo primero que hacemos es descargar el archivo en este caso porque es el artículo en el archivo específico que necesitamos pero si es un archivo que ustedes crean en su computador funciona de la misma manera listo ya descargue el archivo ahora me voy a ir a mi correo institucional este que tenemos aquí ya saben también en educación bogotá punto de punto com una vez que lo tengan abierto se van a la esquina superior izquierda allí está un cuadro de punticos allí siempre que le demos se van a desplegar las aplicaciones de en este caso de outlook entonces le damos clic allí de microsoft y todas estas son aplicaciones como el documento que yo quiero subir está en formato word entonces yo voy a buscar la aplicación que se llama word les recomiendo no darle directamente clic en word sino en los tres punticos que aparecen al poner el cursor encima de la palabra word porque o si no se me cierra el correo no necesito que se me abran una ventana distinta entonces le doy clic en los punticos y le voy a dar a abrir en una pestaña nueva listo ya ahí abrió en una pestaña nueva y esta es la aplicación de word aquí allí me aparecen documentos que ya tengo en mi nube ustedes lo que van a hacer es cargar uno nuevo no entonces en mi caso yo voy a cargar el que acabé de descargar creo como una rima allí entonces vamos a buscar la opción cargar que está aquí en el costado derecho la reconoce también por el icono que es una flechita hacia arriba le damos cargar en mi caso me abre directamente la mi bus mi administrador de archivos si la primera es que ustedes lo hacen les van a aparecer varias opciones cargar desde one drive o cargar desde dispositivos siempre denle desde dispositivos desde mi dispositivo para que les ocurra lo que me acaba de ocurrir a mí entonces ya aquí voy a escoger el archivo que yo quiero cargar que es este de aquí verb to be o el que ustedes quieran en este caso el de verb to be espero a que cargue tomó un tiempito y listo vean que allí me mandó al archivo eso es por el momento así es que yo cargo un documento entonces yo tengo aquí a este archivo para ya hablando de la clase inglés tenemos que solucionarlo yo lo puedo editar directamente desde aquí y lo primero que tengo que hacer es cambiarle el nombre entonces aquí en name le vamos a colocar mi nombre Miguel Ángel bueno cada quien le pondrá el suyo y su curso vamos a suponer que soy de 7.3 vamos a colocarle 7.3 y bueno para qué hacemos esto como les dije una vez estando en la nube yo puedo trabajar sobre este documento de manera virtual y todos los cambios que yo le haga todo lo que yo haga va a quedar directamente guardado como se vean que aquí se safe en inglés guardado o salvado se es guardado entonces todo lo que yo vaya escribiendo aquí de una vez va quedando guardado y no corro el peligro de que ahí se fue la luz se apagó el computador y se perdió el trabajo que yo hice es otra de las ventajas de utilizar de trabajar en la nube todo va quedando guardado y no hay líos de que se vaya a perder la información eso es ahora una vez que ya tengo mi archivo mi documento subido a la nube y que estoy trabajando en él suponga que necesito compartirlo con alguien para que esa persona vea lo que yo esté haciendo o trabaje conmigo en ese mismo documento como lo voy a hacer lo vamos a compartir en este caso particular del ejercicio de inglés lo vamos a compartir con el profesor de inglés pero ya para asuntos de ustedes podrían compartirlo con las personas que ustedes deseen que hagan parte también de que tengan un correo de outlook o de hotmail en este caso bueno como vamos aquí ya yo empecé a trabajar coloque mi nombre aquí coloque la respuesta entonces según lo que me estén indicando allí carlos san andrés tatatata y el profesor me dijo que le comparta para ver yo que estaba haciendo para entregarle mi trabajo entonces utilizando un documento en la nube no tengo que enviarle por correo ni por teams simplemente se lo comparto y él va a poder meterse a ver yo que estoy haciendo le voy a dar aquí en share el cuadrito azul oscuro share significa compartir televisor se me despliega esta ventanita en la cual me dice enviar enlace toca aprender inglés porque vean que aquí todo está en inglés entonces la primera opción la que aparece por default es que lo podamos compartir con cualquiera que tenga el enlace podría editarlo pero no queremos eso solo queremos que el profesor lo pueda editar o lo pueda ver entonces le vamos a dar aquí en la flechita se me despliegan estas otras opciones le vamos a dar specific people la cuarta opción specific people y aquí ya le quedó la flechita no corroboramos que este allow editing significa que permitir la edición que esté subrayado así que tal cual está allí y le damos apply ahora de esta manera solo lo vamos a compartir con el profesor entonces cómo se llama el profesor aquí donde dice tú name group or email vamos a escribir miguel ángel miguel valero y ahí les aparecen las opciones el primero soy yo vean dice docente habla miguel ángel valero entonces le dan clic y si quisieran agregar más personas hacen el mismo procedimiento y siguen escribiendo en este caso solo lo van a compartir conmigo para que yo pueda revisar que están haciendo y esto es lo para calificar y ya como ya me escogieron a mí entonces le vamos a dar send y les aparece allí ya listo quedó hecha la tarea ya el profesor miguel ángel puede estar revisando esto cuando ustedes hagan eso a mi correo o a la persona con la que se hayan compartido le va a llegar un correo electrónico avisándoles que acabaron de compartir un mensaje con ellos entonces vean aquí miguel ángel miguel ángel le envió a miguel ángel entonces yo le doy clic me dice a miguel ángel valero compartió un archivo contigo a bueno yo le digo listo lo voy a abrir eso lo voy a hacer yo no el profe entonces yo lo abro y allí podré ver qué están haciendo ustedes o sea me va a abrir este mismo documento y yo lo podré editar y podré ver qué están haciendo ustedes así se comparte un documento si se dan cuenta es súper útil cuando que trabajamos colaborativamente cuando más de dos personas necesitan trabajar en el mismo documento utilizar esta herramienta los chicos a sacarle provecho espero que hayan aprendido y cualquier cosa me preguntan sí